Era el año de 1953. Estados Unidos estaba lleno de tensión racial e incertidumbre. El reverendo Billy Graham estaba en territorio desconocido cuando hizo lo impensable. Realizó una cruzada en Chattanooga, Tennessee, donde cientos de miles de hombres, mujeres y niños de toda raza se sentaron juntos a adorar al Señor. Graham predicó aquí, en Madison Square Garden, para miles cada noche, pero llegaban pocos negros. Entonces, por sugerencia de un colega, le pidió ayuda al reverendo Howard Jones. Jones recomendó llevar el mensaje a las calles de Nueva York, y eso fue exactamente lo que hizo Graham. Él dijo, decidí nunca hablar a más audiencias agregadas. Dijo, quiero que sea así. ¿Qué sugieres que hagamos? Yo dije, si los negros no vienen, ve a donde están. Él dijo, ¿a qué te refieres? Y le dije, ve a Harlem. Graham predicó en la iglesia metodista Salem para miles. La semana siguiente fue a Brooklyn. Lento pero seguro, las cruzadas en Nueva York se tornaron más integradas. Graham incluso invitó a su buen amigo, el Dr. Martin Luther King Jr., a uno de los eventos. Graham enfrentó una oleada de críticas de negros y blancos, pero eso no lo desalentó. Algunos blancos querían saber por qué andas con estas personas, y algunos dijeron, si vas a integrar tu equipo, no te apoyaremos, no te daremos dinero. Usaron todo tipo de presión sobre él, pero él dijo, no me importa, voy a mantenerme firme. Martin Luther King me sugirió quedarme en el sur y tener reuniones integradas, y que él iba a tomar las calles, y que probablemente sería asesinado en las calles. Pero yo no debía, porque yo podría hacer algunas cosas que él no puede, y él podría hacer cosas que yo no, pero tenemos el mismo objetivo. Charlene Airon, CBN News Hay problemas de sex, hay problemas... Gracias por ver el video.